hola buenas a todos bienvenidos un nuevo vídeo en el canal vea tips esto que estoy dejando aquí atrás es el centro donde vengo a estudiar vale así que esto es el ordenador así que atazcamos y nada me dirijo a la peluquería para hacerme el cambio de look ya os dejé en instagram la encuesta y bueno deciros que eso que no he pedido permiso pero bueno ahora lo hablaré o lo comentaré o no y grabar esto igual soy mala es que tengo nerviosa porque no me suelo yo hacer este tipo de cosas y no quiero decir nada más porque así cuando lo veáis pues eso qué ganas tengo así que nada que tengo siete y media son y 20 algo y 24 y 25 por ahí pero bueno estoy cerca de la peluquería entonces no voy a tener problemas en llegar allí a tiempo y nada y eso que nervioso luego os cuento más vale como está en pausa ah y por cierto deciros que a día de hoy somos 504 guerreros y guerreras aquí suscritos a este canal deciros que me hace muchísima ilusión que muchísimas gracias que sois maravillosos espectaculares fantabulosos y que os quiero que jo que nunca me esperaba yo que iba a llegar a 504 que es lo que somos exactamente 504 personitas aquí 505 conmigo vale haciendo esto pues una comunidad bonita una comunidad en la que las personas se pueden ayudar comparten sus conocimientos y que me encantan que vamos que yo yo empecé para superar mi miedo y eso y porque tenía creía que tenía algo que aportar pero bueno la cosa va tomando buen ritmo de momento así que seguiremos y ahora sí pauso esto vale y ya os grabo cuando llegue a la peluquería y demás esa es mi peluquería vamos a entrar bueno pues ya estamos aquí estamos en hora y nada que ahora a esperar a ver qué pasó bueno pues hemos empezado la cosa con un repasito de un poquito de corte de pelo para soñar y dar forma y nada ya me he quitado las cosas así mis gafas, mis pendientes y mi diótemo y vamos a empezar con la coloración así que nada iré grabando lo que pueda porque al final no he comentado nada así que no prometo nada es lo que hay bueno pues la calava me acaban de aclarar a un lado no me veo no me veo bueno pues ya me lo han aclarado yo no me veo el tono si un poco vale y me han dicho que me tienen que matizar que no me notaba nada pues por eso no hace falta un matiz bueno pues el rubio ese que veis ahí me dicen que es porque al no tener nada en la raíz pues que queda más claro ahora os cuento a ver como acaba esto gracias Gracias. 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 A ver. A ver, es que no es la de aquí. Sí. Pero a ver. Queda muy chulo. Ha quedado muy bonito. Ha quedado un montón. Me encanta. Se ve como rojito en azul y ya. Queda muy bonito. Mucho mucho. Bueno, pues acabo de salir de la pelu. Mirad ahí a la luz del sol qué bonito queda. Ahora ya os voy a decir lo que me he hecho, ¿vale? Lo que me he hecho son unas... Son unas mechas balayas, ¿vale? Me las han matizado a... A castaño. Me lo acabas. Ay, gracias Ana. Que me acabo de encontrar con una compañera que apoya. Y nada, eso, que me encanta. Voy a ponerme al sol para que lo veáis bien. Pero vamos. Mirad qué bonito. Ay, me encanta. Me encanta esta peluquería. Me encanta. Son unas artistas todas. Son unas artistas todas. Gracias, Verónica. Rico peluqueros. Tch, tch. 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 Tch.